Gracias. 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 Vamos, escena de transición. ¿Los he visto? Me cago en la put**, ¿qué ha pasado? A ver. Perfecto. Perfecto. Gran escena de transición que me ha hecho un amigo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Ya soy Cuber, ¿cómo estás? Bueno, solo tengo que decir que me he despertado borracha. He amanecido Hola Kobe He amanecido Borracha O sea He putado de la calle Y CEO Y las dos casos siempre No, no he visto Es que no he entrado O sea, me fui y no vi nada Ahora lo leeré No, no he visto Lo dirás porque es una nota de voz Exacto, bueno, sí Cuando te leerlo lo oiré Cierto, cierto, cierto Tiene que haber despertó borracha, de verdad Esto es deprimente Yo no me hacía borracha, pero ahora sí Me he pedísimo, me he pedísimo Y bueno, me he pedo todavía Pero como no, me he estado abriendo stream y demás Se me ha pasado un poco Me van a soplar Me van a soplar Este voy a coger móviles ahora Este voy a pedo Me cago en la puta Que es ese puto poste de los cojones Axel, ¿qué tal? Me tiene que cambiar la ropa Voy a ir de Halloween Un poquito de sangre por ahí Un poquito de sangre Qué pedo voy Me queda más whisky Es que ayer pedí como Treta botellas de whisky A Itana Tantas no, pero bastantes Cuando juegue el visage Visaje Se pondré la cam Ah, me preguntáis ¿Por qué os gusta tanto la cam? A la gente A Fran se puede jugar al rocket Por el chrome Bueno, es Alberto Por el chrome Poco anda lo que pasa Queda poco Queda poco Bueno, es Alberto ¿Qué tal? Es que es Yo a mí también me da igual ¿Sabes? Veo streams Con cam sin cam A veces la ponen A veces la quitan Pero No es por ti Yo Yasuko Me refiero a que es en general Que mucha gente Siempre me está diciendo ¿Por qué no pones la cam? ¿La cam cuándo? ¿La cam no sé qué? Y yo pues La verdad es que Los streams que veo Si no tienen cam Me da igual la verdad Por eso lo pregunto Digo, no sé Es Es algún fetiche Que os gusta ver las caras O algo Y esa pasión De ver las caras A ver En un juego de miedo Lo entiendo Porque en un juego de miedo De ver las caras Mola Eso sí que mola Ver la reacción Pero por ejemplo En el GTA Que es un juego más así Entre comillas Vale Estás interpretando Un personaje Pero bueno Yo siempre tengo La cara neutra O menos cuando Me estoy riendo Se va a pasar el pedo ya Hostia Me frenaron seco y todo Claro Para el roleplay No es necesario Porque yo siempre Cuando me estoy riendo Tengo una cara neutra No estoy ahí En juegos de miedo Lo entiendo Eso sí Pero para el roleplay Creo que no es necesario Y porque eres chica O sea Pues vas a ver Una cara de chica Y ya está O sea Pues ir a Instagram Y ver muchas caras De chica Eso está acá Cuando haces stream Para charlar Claro Stream drinks Stream para charlar Videoreacciones Juegos de miedo Está la bien acá Pero genial Me apetece Instalarme Bueno Instalarme la tengo Instalada Pero no quiero ponérmela La tengo guardada Me gusta dejarla ahí En el Puesta en el marquito Que luego A ver si me hackee Ya pero Ya aparece Es el marius Para juegos de miedo Tiene más sentido Exacto Para juegos de miedo Lo entiendo Para el visage He prometido Poner la cam Mira Me he equivocado De salida Pues sí Para el visage La pondré Encima que me han dicho Que es de mucho De mucho miedo Pues bueno La voy a poner Pero bueno En general Just chatting Sí algún día Terminaron Just chatting Con Con Cam ¿Me empieza algún Consultorio De preguntas? Sí La quitan Casi todos La ponen a veces Algún momento Por la quitan No sé Pero te han nombrado A ver Que no es una crítica Mala A los que piden La cam O sea Ni mucho menos No pasa nada Bueno ¿Me escuchas? Sí Buenas Muy buena Lo voy a hacer Que está que le hagas El contacto Lo deje sobre el suelo En algún momento Se baja De la moto Buenas Agente Muy buena Señorita ¿Podría presentar Su identificación Y licencia de conducción? Sí Claro ¿Me puede explicar Que fue el giro Anterior Que se metió Por la acera Y tal Pues sí Ha sido culpa mía Fallo mío Tienes razón En pararme La verdad No tengo excusas Sí Lo mismo No tengo excusas Entonces ¿Para dónde iba exactamente? Eh Para el parking Lo que pasa es que había pensado en el motel Y entonces Ha sido una decisión de segundos Y Pues nada Soy de gilipollas Si es que iba a cambiarme Porque tengo esto de Halloween El vestido este Y digo No Dejo primero la moto Y bueno Que he sido Que he sido Gilipollas Básicamente Es verdad Sí, sí Claro Lo entiendo Si es que Cuando se hacen las cosas mal Se hacen mal Ok Necesitas algo Dura Pero Si está hablando No se la escucha ¿Eh? ¿Necesitas eso? Eh, no No, no La carta señalita Entiende lo que hizo Tiene en cuenta Que lo entiende Y bueno De momento Casi, casi Fede Y tiene listo Será bastante limpio Por lo que vean Sí, sí, sí Bueno Suelo ser bastante legal La verdad Pero Se lava la cabeza Yo qué sé Ahí tiene Que no se repita Por favor Muchas gracias Agente Sí, sí Tiene razón Esa decisión Pues Toma el camino Más largo Y ya está No me hagas esas cosas Es que soy tuta Claro Más que nada Porque De por sí Metiéndose en la serie Puedo haber atorpedado a alguien Y después Cuando dice el cruce ese Podría haber sido usted Atorpedado Claro Pongo peligro La vida Tienes razón Sí, tanto la suya Como la de los demás Así que tenga cuidado Con eso Muchas gracias Agente Pues que pasa bien Buenas noches Buen servicio Voy a cambiarme De Halloween Ya llamaré a Mario Que me ha llamado Es normal que tengo La historia limpia Y me lo Y me lo pasa Menos mal Menos mal No sabía Que excusa poner Digo Pues voy a De verdad Voy a poner Excusas Mira el otro Este ¿Qué coño? A ver Yo la que no se lo usaría En juegos de Midon En stream Te salgo de poco más Estoy esperando Un momento Que jugamos El Apex Pues Te reto Uno contador En un Apex Joder Más fuerte Mario ya ha puesto El contador A cero Del Apex Porque hacía Mucho tiempo En el juego A veces Es más rápido Los polis Son invisibles Xula Parra ¿Qué tal? No Me han pillado Me han pillado No pasa nada Lo bueno es eso Que como digo Tengo un historial Bastante limpio Entonces Me lo suelen pasar Tampoco me pongo Chula Porque es que Voy a conseguir Poniéndome chula ¿Por qué tengo Ventilada? Es una Ventilada Ocho dólares Qué triste A ver A las buenas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué decías Que tenemos que hablar? Vale Yasu Un besito Guapísimo Yo no escucho El sonido ¿Tú en el motel? Sí En el motel ¿Tú también? Ah pues Hola No sé No te voy a ir al motel ¿Puedo hablar? En el patio Abajo Ah vale Ahora salgo Ahora voy Ahora por tener Más ritmo Voy a subir Vale Axel Anda Que tienes que madrugar No había No había No había No iba a abrir Stream Pero Pero igual Voy a abrir Un poquito Para hacer un poco De taxis Que luego Me lío Y ya saber Qué pasa Pero no Un poquito De traxis Y ya está Porque hay un coche policía Ahí parado Un beso Yasu Bueno Que salto olímpico De tres metros Pasa Pasa Shuro Que Que Es lo más feo De verdad La que tienes ahí delante Es que es muy fea Sí 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 La verdad es que Hasta me sabe mal Porque no he podido Hacerles nada Pero bueno Da igual Tienen lo que se merecen Toda una vida Por delante Para recapacitar Y pensar En sus actos Y para que se les caiga El jamón También Así que La muerte sería Demasiado buena Para ellos Es que Es que Me he enterado Hoy mismo Me he quedado ¿Sabes? Yo me enteré Porque justo El amiguito De vez Llamó a vez Para despedirse El que fuera a ver La federal Estaba yo delante Así que Estrecha relación Entre ellos Bueno Nada Tampoco Bueno Conseguí Lo de la casa Y al final La he vendido También Porque no quiero Vivir en ese barrio Será para joderle Sí Exacto Ahora que no están Pues para que quiero Quieres a casa Y ya Me trae malos recuerdos Para eso Y el dinero No es problema Porque bueno Es un buen trabajo Y eso Trabajo en muchas cosas Ya lo sabes Demasiadas cosas Demasiadas cosas Y no tengo caprichos De coches Y nada Eso me da igual La verdad Como ¿Qué pasa? ¿Por qué ya es aquí? A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Qué? 4 o 2 4 o 2 Yo prefiero 4 ¿4? ¿Pero de número dices o de 4 o 2? Yo prefiero ser 4 o 2 Si prefiero ser el 4 o el 4 ¿El 4? Claro ¿Esto qué discipliente soy? ¿Dice la pliante? ¿Dice la pliante? ¿Dice la pliante? ¿Qué discipliante? No sé hablar No, igual yo No, no, no Discipliante, discipliante No sé qué tú decides 4 o 2 4, 4 4 Los dos números son feos, así que Bueno, no, el 2 me gusta 2 y 0 me gusta A ver qué regalo quiere hacer 4, 4 Si te diría Es que si te digo esto Va a ser ya muchísimas Es que Bueno, muchísima pista A ver ¿Qué piensas? ¿Dicho? Es que si te digo lo que te he en mente De mi parte esto No va a ser ¿Qué te ha sacado de Google? Bueno, coche o moto No estábamos diciendo aparición Está un poco mal Coche o moto ¿Para qué? En general ¿Moto? 4 y moto Están mal O sea, me vas a arreglar una moto O un coche ¿Quién sabe? Es que yo no quiero regalos De coches y motos Pero bueno ¿Quién sabe? Pues la pista ha sido ¿Eh? Esa pista ha sido Muy fea A ver, ven Nada Muy bien ¿Tú no querías un alburo? Sí Vale Pues yo ya te propongo Un alburo ¿Un alburo? 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 Ah, no sé cuál es el alburo El coche que tiene Mariano No sé qué coche tiene Mariano Porque me he dado un alburo Que yo veo mucho Mariano Acaso A ver, es un alburo Como el premier Más bonito Otro plazas Llega A 180 Enllano A 6 años odiados Vamos a ver Que está bien Pues que No sé Mario Porque tú tienes que gastar dinero Porque quieras Pero ¿por qué? Y porque querías un alburo Y porque nos quiere el alburo Que sí Pero ¿qué no hace falta hijo? Que las cosas materiales No son lo importante Pero es un regalo Que te hago yo Ya, pero es que no tienes por qué hacérmelo Que no me cumpleaños ni nada Bueno Sí, le entraba bastante la verdad A lo mejor ya no estamos ni aquí ¿Por qué hijo? ¿Y qué? Mis padres también se quieren ir y nos se regalan un coche Y una moto Hola Axel Ahí digo Buenas noches Axel Un besito guapísimo Descanse y mañana hablamos ¿No he visto qué? Que si no ves Bicessar ¿No? Bicessar ¿Qué es eso? Lo veo un canadito ¿De qué? ¿De channel? ¿De Disney channel? Que ya me empecé Ojalá Se lo traigan ¿Qué es el channel? Ah, no sé Tienes pintada que veas eso Aquí tengo pinta de que veas Sí No sé Yo puedo ahora Me encuentras en la coma viendo Yo qué sé Eh, tipo de la misma Bueno, lo tenemos Me he quitado ¿De qué? A ver, bueno, bueno A ver, que me gusta Bueno Pero es que Debería saber ya En estos meses que me conoces Que yo no soy nada materialista Te leeré algún día Tranquilo Ya, pues que me has hecho muchas cosas ¿Por qué gastarte más? Buenas noches Axel Besito O sea O sea ¿Hasta hacer dinero ¿Te permite hacer ilusión? ¿Y en qué? Si quieres un anduro Y te puedo ayudar Porque tengo dinero Para un duro Es que no Hace falta que me ayudes ¿Pas que lo sabes? Porque no Entiendo esos detalles materialistas Este mundo Podrido ¿Hola? ¿Hola? Es que no me gusta nada Que me compren coches Ni nada En el juego Ahora no sé Pero bueno Bueno, pues Bueno, no sé Te lo aceptaré Pero que sepas Que es que no me gusta nada Que me regalen cosas Pero momentito Que es que Si no lo cojo Se enfada a este hombre ¿Ca? ¿Sí? Tenemos que hablar Vale Pues también unos minutos Y hablamos Vale Quedamos por ahí Vale Ahora te contesto ¿Vale? ¿Cómo que ahora me contesto? Coño, ahora te digo Que cuando estoy disponible Ah, bueno, vale Venga, a ver si he tocado ¿Se te enfadas Si no lo contestas? Es que estamos un poco mal De amistad Pero bueno Siempre he estado echando Casos en cara Que han hecho nada malo Pero bueno Bueno, eso que si te hace ilusión Vale Pero que ya sepas Que yo no soy nada materialista Que no No quiero, o sea, es Sangrar a la gente Que quiero Bueno, esa vez ¿Ves? Si que necesitas Que le saque sangre Por zorra Por comprarle Muchos voluntarios Porque me sabe mal Yo es que no sé No Pero bueno Que si quieres Yo encantada ¿Vale? Con la Con la Superenduro Sí 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 Por Vendo la Manche Ya ves Me quedo con la Anduro Claro Me quedo con la Anduro Si es que yo desde el principio Quiero ir a la Anduro Pero bueno Me convencié Porque me dijo Un amigo Mejor La Manche Nunca hagas caso A los amigos Pues como quieras Yo Yo ahora mismo Hablo con el Persona Que ya tengo Aparadorado Y ya Joder ¿Hoy? ¿Hoy? Sí 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 Hostia Joder Bueno Es Vale Me despido de mi Manche Si vamos A por la Anduro Pues bueno No Obviamente El acero ¿Qué es eso? Que tienes Más ganas De Ya De Sí Mendoza Sí Te iba De El tema De 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 Jave Diciendo Ser madre Y eso Al final ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo? Cuando eso Todo esto A ver No recuerdo Hace un día Si tuviste Un marco Un bebé Que empezaste Un marco Todo así Bien Y que querías Dejar Tu tema Eso Que haría Lo difícil Y todo Sí Nada Soy madre De Javi Ya pero bueno Tuve Tuve Mal día Sí Muy mal día No sé ¿Qué hay que Hice esa niña? Pues la verdad Bastante pedo Sí No sé Si te has dado cuenta Que hoy No fui a dormir A casa Y que por un parking Toda borracha La fiesta La fiesta de Halloween Se me fue de las manos Tenía sangre en el traje No sé si venía así O mataba a alguien Bueno Si se ha matado a alguien Espero que lo haya Se empujado Ayer murió alguien ¿Verdad? No vino A asesinar A tener gente ¿Vino un inspector? No hombre no Estuvieron investigando Espera Bueno Sí Vale Vale Era Itana Pero estaba Viva Me estaba Contestando Vale Vale Que susto También mira Te vas a enterar Pero Si lo conto Ya sufrí Vale Mariano se va ¿Cómo? Sí ¿Por qué? Porque Tiene a su tía Bajante mal En el rancho Y su tín ¿Cuándo? Martes ¿Ya? Joder Sí Ya La gorra En su tía Y mañana ¿Vas a quedar con él O algo? Sí Mañana Mañana Pero por la tarde Vamos a ver Si puedo por la tarde Y me despido de él A mí tampoco No me ha dicho Que no quiere Tratarlo como despedido ¿Sabes? Que va a ser Unas tardes Bueno Me conozco Hasta luego No pero El plan que Se soluciona La tía mal Y va a estar Allí Unos cuantos Meses No sé si Corto O largo plazo Pero que Ya tiene No Ya ya Si es algo así Pues evidentemente Se tiene que ir Pero Que también me conozco A esa gente Que dice Ya volveré Voy a comprar tabaco Y esas cosas No sé Lo típico De voy a comprar tabaco ¿No? No sé Lo que pasó Algo relacionado No Que va Siempre he querido Comprar tabaco Volto Hombre Espero que un día No me digas Voy a comprar tabaco Y luego una pared Bueno Quién sabe No No me hagas eso ¿Por qué? No sé Me dejaría la nota No pasa nada No pasa nada Una nota Sí Un mensaje de whatsapp No ¿Qué os estila eso? No sé Cuánto Tienes pensado Estar por aquí Pues Voy a mirar Estamos A 1 de noviembre 2020 A 2 2 Las 1 y 28 ¿Qué es Canarias? Una de la isla de España Y 5 horas menos en Finlandia No sé Bueno pues A ver A ver A ver A ver Cuando tengo planeado El suicidio A ver Cuando me pego un tiro A ver Bueno Bueno Sí Bueno Pero al final de mes Sí Con un tiro Ya está Aquí es 1 de noviembre Es verdad Es Es que Si digo que es 1 de noviembre Es 1 de noviembre No sé No sé La verdad ¿Por qué debería hacerlo Si estoy bien aquí? Sí Tampoco No sé Estoy viendo Que tengo un amigo Will también Si me he pensado Ya irse también Aquí No Ya no 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 La gente Se viene y va Michi ¿Qué tal? ¿A qué? Lo que tengo que hablar El suicidio Que sea Refinida Bueno No sé Para más Un momento No No sé Ya me entiendes No sé Te casas Yo me caso Y Estamos ya Tampoco No vemos tanto Hombre Es que me caso Espero Espero Que sea una persona Que tengo A los míos Madre mía Tienes mucha fe La verdad ¿Por qué dices eso? No sé Por todas las conversaciones Que vos tenías Nunca pensé Conocer a una persona Que tenga tanta Fe y convicción Como tú La verdad ¿Por qué podemos decir Que cuando Vuelves Por la dejan En los principios días Todo el mundo Te tiraba a cañar Sí Claro Tú el primero También Sí No 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 Pero ahora mismo Realmente Cuánto es que sigue Pues Pues Uff No No Ya Lo mío Pues Una persona Ya me he sido Encargando De que No esté molestándome La verdad ¿Cómo? Pues que ya ha ido Ocupándome De que no me molesten Pidándome la caña El místico El qué El místico Pues más o menos Sí Y no quedar con ellos Etcétera Etcétera Pues Normal Al final Se cansan Ya sé Pues La buena chica que pasa Por la tía de la caña Si les hacen caso Pues ya Se olvidan No es normal Todos Son iguales Como todos Sí Es verdad Bueno Es que no reconoces tú Que Que no me tiraste la caña Nada más Conocerme Y decirme que estabas enamorado A los dos días de conocerme Etcétera Bueno Bueno Una semana No Pero ya ha empezado Ya Bueno Aquí mismo Sí Cierto Muy apresurado Creo yo No sé Es que Desconfío De la gente Además se me dicen Que están enamorados O sea La semana No sé Creo que el amor Es algo más Pues Te pongo En el centro de la En el centro Como que Me he enterado Que me he hecho En el centro Si la chica Con que se ha casado Te pongo En el centro Que se ha hecho Esa es lo que van a durar Pues Te lo he Felicitado Yo al final Yo es que He empezado Uff Levantarme A las 7 y media A la tarde Uy Mi siesta Es muy importante Nunca Vas a dormir Nunca Que en una boda O dormir Pues A ver Dormir Dormir Está feo A ver Que excusa Me mentó Bueno Esa guardará La que quiere La que quiere ¿El qué? La que quiere Pues eso Tres semanas ¿Te parece lógico Que se ha casado en tres semanas? No No Mira Ya está Pero bueno Que Si es correspondido Cada uno Pues Perfecto Ay Leurito Ay Mario Actualmente Serán las dos O no Cambio eso Bien ¡Suscríbete al canal! Me he tapado un poco esa palmera, pero no pasa nada Es amatoje de hierbas, mejor dicho Yo no vivo aquí en la ciudad, la verdad Pues deberías, hay que disfrutar un poco más del paisaje Pues eso Respira libre y limpio y puro La verdad es que sí Luego también hay que ver dónde hay Black y Aria Sí, Black y Aria Qué majos son ¿Está en qué? Bueno, si Black ya está cansado de todo Me interesan las cosas brillantes No hacer tema vender cosas Sí Bueno, si me dijiste que querían hacer algo grande Lo ha sido Ya sé que tú no quieres que lo hagas Exactamente, sí, sí Y los apoyo en todo Hombre, por supuesto Sí Si yo volviera a vender cosas Como me miraría esto Con los mismos ojos Con los mismos ojos Con los mismos ojos ¿De la misma forma o no? Sí, claro, ¿por qué no? Claro ¿Ya la hiciste una vez? Sí Ya más en la casa no puedes estar Pero bueno Bueno, sí que pasa tarde Pero... Es que no sé Hoy he vuelto a hablar con Derek Me he explicado que... Quedan empezar con a mí que me interesa Quedan empezar con este Mi producto otra vez Me han vuelto a ser Alguien importante Bueno, siempre haces... No sé ¿Qué más? Seguro Si es que no... Yo creo que no paras de darles vuelta a eso Al final Te debes reconocer las cosas Mira A mí me han dicho Puedo... Puedo ser de mediador entre ellos Y... Y estos O... No sé Entre estos y esos ¿Quién? Derek y su grupillo Y... Y... Ah, bueno Pues sí, la verdad Ya que conoces a... Ambos Pues que Mario... Yo sé que tú dentro tienes... Ven a... Malandra Por mucho que no quieras Hay que reconocer nuestras cosas Nuestra naturaleza Hombre... Es una roceta un poco... Es en lo... Pistolera Es en lo... Pister Sí, claro La tengo, por supuesto Y los... Un poco... Sí, sí, sí Yo la reconozco Soy vengativa Sí... Bastante Pues no sé Es que... Es que... En parte... Quiero en parte no Por eso que es que... Sé que te tiras aparte Me tiras aparte... Me tiras aparte... Un poco... Pero un poco... Cuando lo pienso más en fondo... Me echa para la casa Voy a hacer spawn Porque si... Si invento más de fondo... Luego puede que no pueda salir... Me tiras aparte... Me tiras aparte... Me tiras aparte... Porque querrías salir... Si a lo mejor te gusta y todo... No sé... Pero tal vez no... Todavía no... Por eso quiero hablar con Black... Hablo de lo que se hace en frío... Porque... Hablo de lo que se hace en frío... Porque... Y si él quiere... Pues él... Yo le puedo ayudar... Pero de ahí ha quedado algo... No sé... No sé... Bueno... También tienes una fe de... Yerla resistiéndote... Eso que... Hice cosas de ti... Ya... Brío... Te llevas seguido hasta mañana... Pues bueno... Gracias... Eso está... Pues... No sé... Yo tampoco... Sabes que a lo que hagas... Pues también te voy a apoyar... Aunque no te voy a ayudar... Para apoyarse... Apoyar con dos Ls... Apoyar con dos Ls... Es... Lo que estoy haciendo... ¿Tú...? No sé... No sé... Es... Lo que me da... Y... Tiene que ir... Y... Lo que me da... Tiene que salir... Y... Y... Tiene que ir... ver vamos con el drama vamos con el drama vamos con el drama no, no Mario es que esto no es que no puedo no podemos seguir así tú teniendo esperanzas yo no tanto no te las voy a dar nunca no te voy a dar lo que tú quieres quieres regalarme cosas, yo no quiero porque no quiero que te gastes dinero en mí no sé si besarnos estar en tu casa es bueno porque te da esperanzas y sigues queriendo la puta, la puta conexión en el stream hasta donde se ha escuchado porque se me dio un poco la mente pues eso quedándote no sé que parece que tengas muchas esperanzas y no tengo ninguna la verdad y los besos y estar en tu casa y todo eso yo creo que como que te anima y te sigue dando esperanzas y creo que es contraproducente esto yo creo que te quiero ah, ya lo sé no... no sé si me quiero de la misma forma que te quiero yo aquí pues tengo lo suficiente para no seguir haciéndote daño no me estoy haciendo daño sí que te estoy haciendo daño Mario no... no... Mario te estoy haciendo daño sí que te estoy haciendo daño es feo van a reír el pobre no... 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 ya está no... 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 vaya momento vaya momento de drama de... no... vaya momento vaya momento que buena Vaya Ya sigamos grabando ¿Qué? ¿Escuchas? La madre va siempre Es que mejor a la hora de la foto Le salió mal Así que te va a dar Si no hay otra Tengo que quitarme la versión canaria Y poner la release Porque me sale lo de los soft Y me da una rabia Levantaría el coche Vamos Uf, uf Quería trabajar y Tengo que hablar con Kat Tengo que hablar con Aparicio Que puedo trabajar De estado de servicio Ahí puedo hablar Pero No lo mismo Y la digo soñó ¿Qué pasa? Estoy hablando con un amigo No sé Pero yo creo que estoy A super a la escala De lo que estás haciendo Pero joder Tengo también conversaciones pendientes Que no entiendes eso Hasta aviso Joder tío Es que de verdad Si quieren hablarte Que te paguen el taxi Me pague el taxi Taxi Pues sí Que me pague En la jornada Del taxi Es que Lo tienes que ir ya ¿No? Joder Quiero pegar a esta moto Nada Aparta Un momentito Podrías pegarle ¿Qué te ha hecho? He puesto a pegar a motos Sí, ¿no? Sí, como tus vientos Ya sabes Venga, peguémosle Wolfie Venga, dale Venga Yo lo esperamos Pues si bien el tío Se lo digo ¿Cómo? ¿Cómo? Pues eso pasó La otra vez Con tu moto Pero A ver si se cae Toma No, no se cae Ah, lo ha sido tú Voy a llamar a la policía 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 Y la máquina Y la máquina Tontos Tontos ¿Me estás robando? ¿Me estás robando? Me estás robando Lo robes Se va a pegar a Mike Toma Borracho No, no se ha robado Un traje Will, por favor La farola Uy, casi Pero bueno Toma Toma Ah Vale, mierda Se está Ah 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 Kiko, el casco De buscar Que culito Yo sé que Laura Laura me lo está Mirando Sí, la verdad Es que es mi El culo Pero yo creo Era falso No, no, no Que va Es que Eso es Un trapetazo Un trapetazo Este es más fuerte Que el vinagre A ver Ay Ay, pero bueno Qué cabezazo Me he pegado A ver A ver Hostia, bueno Pues sí, sí Me callo Will, ¿puedo el tuyo? A ver Sí ¿Cómo que no se ¿Cómo que no se Pues bueno ¿Cuánto te pago? ¿Cuánto te pago? Venga, va No, no, no No soy un puto No soy un puto No soy un puto No soy un puto Aún no soy un puto Por 120.000 pavos Te deja Nada, nada No Sí, sí, sí Sí, sí Estoy muy caro Hombre Es la primera vez Que todo sin gasas Creo Pues mira Ahí está Ahí está Aquí está Ahí está Pero qué pasa No No ¿Cómo se descojona, eh? ¿Está loco ya? ¿Está loco? ¿Está loco? ¿Está loco? ¿Está loco? ¿Qué mierda de risas es? Ahí va ¿Está loco? ¿Cómo te voy a ver? ¡Ostia! Yo creo que me voy a parar, eh Al final Sí, os quiero el taxi Sí ¡Oh, oh! ¡Oh, Brian! ¡Qué atrevido! ¡Hombre! ¡Qué retracción! ¡Para allá, para allá! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Oh, Brian! Vamos a pegarle a Brian ¡Oh, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué voy a caer en pie, cabrón! ¡Oh, we! ¡Oh! ¡Para bueno! ¡Cámonos sois! ¡De vera, guau, we! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma, resistido! ¡Oh, guau, guau, guau! Bueno, pues ya estaría ¡Hombre, que giro la fila a ver a tú! Sí, sí, nos vamos a hacer daño, niños ¡Ah! ¡Uf! ¡La hora, qué dura! ¡Uf! 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 Qué liado, qué cabrón. Lo de Yel fue... Tengo que pegarte más, tengo que pegarte más. Está feo que no te pegue tanto. Me encanta que me surre. Lo sabe posible. Por cierto, creo que para el fin de semana... Por el fin de semana que viene, a lo mejor ya sorteo ya el juego. Cusi, tú estás incluido por el sorteo. Bueno, me informaré a los que estéis para el sorteo. A ver si podéis todos un día en concreto y eso. Taxi, sorteo, cita color. No os aconsejaré porque la hora... Tengo que echarle otro dos minutos. Qué va, qué va. Y no os aconsejaré tampoco, porque... Pobre Laura no quiere nada con nadie. Está ahí haciéndole sufrir al pobre Mario. Chorteo con... Y eso te da cita con Cusi. Yo creo que sí, sí. Aparte del juego, una cita contigo. Vamos. Sí. Uy, sí, Michelle se ha enterado. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Ay, coño. Tengo que meterme para hacer taxis y creo que no va a haber taxis porque tengo que hablar con mucha gente. Al final es que tengo que hablar con mucha gente. Si no hablo mucho es que esté contestando por discurso. Si no, si no, si no. ¿Tú soy consciente? ¿Tú quieres que no quieres que trabajes? Creo que es verdad, ¿eh? Siempre hay algunas cosas para no trabajar. Tengo abrazo Comentando las jugadas que no se nos vienen Es que es trabajar Es que uff Hasta pereza trabajar Ya trabajo mañana Hasta pereza No se escucharán bien a Mario y demás Porque es que lo teníamos debajo todo el de stock audio este Y es que ya no están De hecho es que no se les gustó Lo en tu vida Y el cariño loco dice ¡Gracias!